Ay, 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 ay Paso muchas noches pensando te Yo no sé ni cómo, ni cuándo fue Pero solo se que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo, pero sé Que te boté, de mi vida te boté, yeah Y te boté, derivando y te solté Yo te solté, pal cara, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo, 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 yo Yo te salué Yo, 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 yo Yo te salué Baby, la vida es un ciclo, es lo que no sirve, yo no lo reciclo Si es que de mi vida mueve y te necesito lo mismo pa' recordar un T.B.T. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo es pira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita. Te pide un perreo sucio en la placita. No veo que lo nuestro se repita. Le pongo un kilo y deja una red y pa' ahorita. Yeah. נו Yo 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 yo